Los restos mortales de Victoria Esperanza Salazar, la migrante salvadoreña asesinada por policías en el balneario mexicano de Tulum, llegaron al aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero en el centro de El Salvador. El féretro con el cuerpo de Salazar llegó en un vuelo comercial acompañado por su madre Rocibella Riaza y sus dos hijas menores de edad. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia señaló que el gobierno ha brindado protección y acompañamiento de forma integral a las hijas de la víctima y asistencia en la audiencia inicial del caso. Se espera que El féretro sea trasladado al departamento de Sonsonate, pero aún se desconoce cuándo será inhumado el cuerpo. Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías del enclave turístico de Tulum que ya están siendo procesados por feminicidio. El deceso de Salazar, grabado en video, ha causado indignación en ambos países y motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador. Varias agencias de la ONU, como la OIM, ACNUR y la ONU DH, condenaron el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación pronta e imparcial.